Hola mis amores sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Hoy tenemos la revisión del episodio número 5 de la tercera temporada de Drácula Pero antes de pasar, les quiero recordar que se pueden suscribir Se los voy a agradecer de todo corazón Sígueme en todas mis redes sociales Anika Leclerc, también comenta, siempre contesto, comparte, regálame un like Y escucha mi podcast en privado con Anika disponible en todas las plataformas de audio Ya comenzamos Esta semana el episodio me encantó La temática, las chicas tenían que hacer un buen drag hecho de la basura Y siento que de verdad, a grosso modo, se cumplió y con creces Aunque reconozco que gente como por ejemplo mi tía Eva Distraction Fue como que un poquito básica, aunque ojo, la idea estuvo genial El hecho de salir toda peluda con ese culo peludo Y que el trajecito fuera hecho de pura rasuradora ¿Rasuradora? ¿Cómo se dirá? Rasuradora Bueno, yo les digo en Cuba, maquinita de afeitar No sé, en cada país ustedes sabrán Pero bueno, es que mira, el look no estuvo malo La idea estaba interesante, había un concepto Pero si estaba simple, ella lo podía haber elevado mucho más Habían cositas que hubiera podido hacer que le hubieran dado un toquecito más atractivo Pero bueno, choices El hecho es que bueno, vamos a empezar desde cero Mucho drama, como ustedes saben, siguen la abuela con la nieta fajada Y entonces bueno, el grupo ya está disminuyendo Ya cada vez son menos Me gustó muchísimo todo el tiempo de cámara que se le dio a Priscila Porque siento que de verdad lo que ella dijo venía desde su corazón Y es que el hecho de no sentirse valorado El hecho de ser apartado por tus similares Que nadie te tome en cuenta Y de crear una fama como que tú no eres lo bonita suficiente O lo prolijas suficiente O que no te ves lo suficientemente bien Es de verdad muy doloroso Ella sentía que esta de verdad era una semana en la que ella merecía ganar Porque era poder así demostrarle a todo el que la conoce De que ella es más de lo que piensan en este caso pues de su drag Y la verdad, ¿fue la mejor? Siento que no, pero es como que dio lástima Y creo que entonces por ende la decidieron nombrar la ganadora de la semana Pero o sea, a ver, no hizo mal Pero tampoco fue la mejor, la más perra, la más increíble Para mí esa semana tenía que haberla ganado Landon Sider Porque de verdad que fue súper espectacular Había concepto, había creatividad, había imagen Una buena propuesta Pero como los Bullets se atreven a decir De que si porque ella se arrastró Que si pues sea Buscaron excusas baratas Porque la verdad es que de que Landon Era quien merecía haberse llevado En su pecho La medalla de la semana Una semana más en la que Marilyn Harris Al parecer es tan importante en la narrativa del show De que tiene que estar metida en cuanto espacio de cámara hay Incluso los que no son para ella Y bueno, iba de verdad que estaba súper segura De lo que iba a hacer Ella se sentía de que era algo De que le iba de verdad pues como que a servir Especialmente siendo ella una Harry Queen Pero aún así Se quedó como que cortica, ¿verdad? Y bueno, pues entonces No fue digamos como que un gran reto Desde el punto de vista de que había que hacer lip-sync O bailar o actuar En esta semana se enfocó más En lo que era diseñar Crear Era como que más ver Cómo tú de la nada Puedes hacer algo atractivo Convertirlo en arte Y que resulte interesante Vuelvo y repito A grosso modo fue muy buen reto Muy buena temática La verdad que siento que cada quien Se defendió como mejor pudo Me encantó Dolly Black Me encantó su ratona O sea, amen look El concepto, todo Aunque el jurado no se la vivió mucho Pero yo sí hallo de que de verdad Fue bastante interesante Vuelvo y repito Landon, mi amor Ven y ya vamos a pegarnos Vamos a hacer tijeras Porque te amo con la vida Eva, mucho que desear Y así pues bueno El resto estuvo ahí como que Ahora En el caso que más me llama la atención Y es Hollow Eve Una vez más siendo problemática Siendo de que ella tiene los mejores conceptos Y que su drag y su estética Y su arte es el mejor Nadie se le compara Nadie la supera O sea, ella como que tiene que bajarle dos rayitas Su concepto estuvo de verdad Con las premisas de un mensaje muy fuerte Muy potente Muy válido Pero aún así se veía pobre Estaba malo No llegó quizás como que a la altura De lo que hasta yo misma quizás Si fuera ahí de jurado Estuviera yo O sea, como menos Previendo ellas me iban a dar Es como que Mis expectativas se hubieran quedado de verdad Casi que aplastadas por un camión Estuvo interesante Pero no estuvo bonito Y se veía bien simple Y la verdad que fue casi que Un horror Y una lástima Porque el mensaje Si de verdad Que era bastante válido Me dolió muchísimo Ver a Ivan el Baron Yo dije Porque te voy a decir En este tipo de exterminación Todo puede quedar Bajo la ley del más fuerte Porque recordemos De que el reto de exterminación Consistía en que Por un tubo Soplando de boca a boca Había que ver Para donde se iba Una cucaracha Yo no sé Si la cucaracha estaba viva Si era real No era plástica Pero el hecho de pensar Que estaba ahí en cámara De verla Casi me muero Aunque bueno Para que me hago O sea al final Me caminan por acá atrás Pero bueno Por lo menos yo no las veo Las ven ustedes Y después las veo yo Pero el hecho es De que Solo el hecho de ver Ese bicho En ese tubo Y cogía para aquí Para allá Para aquí Para allá Y bueno nada De verdad que Eso lo hacía un poco injusto Tú sabes A mi se me hizo injusto Ese tipo De exterminación Ya que yo considero De que es muy triste Llevar a tela de juicio De lo que es la fuerza En este caso Con lo que es La sopladera De quien puede quedarse O no En una competencia Y más cuando estás Exponiendo A la eliminación A una persona Que ha hecho bien Durante la temporada Porque ustedes Se imaginan Que hubiera pasado Si Hollow Eve Hubiera logrado De que fuera Ida Destruction Quien se tragara La cucaracha Hubieran eliminado A Ida O quizás Los Bullets Hubieran salido Y hubieran dicho Que no Que no lo iban a eliminar Porque Ida merecía Estar más en la competencia Que Hollow O sencillamente No hubieran dado Ningún tipo de explicación Y aunque Ida Se hubiera tragado La cucaracha Hubiéramos visto En la muerte De que estaban Sacando de este mundo A Hollow Eve Y o sea Pero bueno Al menos En este caso El hombre Logró vencer A la mujer Disculpen Por más sexista Que esto suene Y machista Pero bueno Iba Destruction Logró que Hollow Eve Fuera la que se tragara La cucaracha Lo que obviamente Ya nos dio La seguridad De que era Esta última La que se tenía Que ir Para la casa En este reto De exterminio Hubo algo Particular Y es que Casi todo mundo Tuvo que ir A hacerlo Incluso A la que estaban Salvadas También las mandaron A la verga A soplar Tuvo A ver Quien se tragaba La cucaracha Porque según Los hermanos Bullet Era como para Una forma De ver De que estaban Hechas Y como que Darles un poco Más de fuerza De fuerza A su carácter Y bueno chicos Me llamó mucho La atención Que también fue algo Que me gustó De este capítulo Ver los cameos Las participaciones De gente De temporadas Anteriores En el rodado Tuvimos a Bish Pudding Que logró Alzarse Con la corona En la temporada Dos Y en El reto Parte de Este challenge Era pues Llevar esta entrevista Con Disasterina Que estuvo ahí Presente Backstage Haciéndole entrevistas A las chicas Y la verdad Que eso me gustó Muchísimo Porque ella Fue uno de los Personajes Que yo más Me disfruté De la temporada Anterior Y así Oficialmente Hollow Eve Abandona la competencia De todas formas Agradezco su paso Por el show De que se le haya dado La oportunidad Si bien me llegó A empezar a caer mal Desde el capítulo Anterior Aún así Reconozco De que tiene Muy buen arte Es muy buena Maquillista Es muy buena Creativamente Tiene de verdad Pues una estética Bastante alta Que sobrepasa Más allá De lo grotesco Pero al mismo tiempo Uno como que Lo llega a disfrutar Uno ve la intención El empeño El trabajo Detrás de todo Lo que es su personaje Y de verdad Que espero que le vengan Buenas oportunidades Las cuales De hecho No veo seguras Para nadie Ni siquiera Para la que logre Ganar la temporada Ya que lamentablemente No veo chicos Para nada De que a Drácula Le está yendo bien Y no veo mucho futuro Para lo que sería La carrera De las chicas Una vez terminado El reality Que no ha sucedido En la temporada Uno Tampoco sucedió En la dos Y no creo que vaya a suceder Con la tres Lamentablemente Después que Drácula Termina Ahí acaba todo No se ve Como que Ese gran desarrollo Ese gran crecimiento No se Disfruta De las chicas No hay visibilidad Casi de ningún tipo La gira Se les cancela O sea Es una lástima De que todo esto Este sucediendo Con tan buen proyecto Ojalá Dios permita Y aun así Los hermanos Bule No pierdan fuerza Y tengan en mente Crear Y hacer para nosotros Una cuarta entrega Pero bueno Creo que de todas formas Es aun muy temprano Para ya estar teniendo Este tipo de conversación Porque aun queda programa Así que los espero En la próxima revisión La cual sería La numero 6 Y entonces Hasta que llegue ese momento Me despido Con un gran beso Recordándoles Suscribirse Regalar un like Comentar Compartir Y escuchar mi podcast Por favor Los quiero Y nos vemos En un próximo video Chao Chau Chau